Mediante invitación a la prensa conocimos la cabina de fototerapia, con que desde hace algunos meses cuenta el Hospital Regional José Carrasco Arteaga del IES. Cabina y software adquiridos a un costo de alrededor de 40 mil dólares. Similar equipo se lo dispondría en Quito, Guayaquil y ahora en Cuenca. Utilizaría rayos ultravioleta para el tratamiento de enfermedades de la piel, como la psoriasis por ejemplo. La cabina de fototerapia se utiliza para pacientes con psoriasis, vitíligo y linfoma cutáneo T. Prácticamente lo que uno quiere es crear una unidad de psoriasis en el hospital y esto es un tratamiento muy efectivo, que les va a ayudar a los pacientes con este tipo de enfermedad. El paciente lo que tiene que hacer es lo siguiente, ingresar a la cabina de fototerapia. Estos son más o menos 150 sesiones que tiene que hacerlo dos veces por semana. En la mitad del tratamiento el paciente ya va a tener una resolución completa de su enfermedad, hablando en el caso de psoriasis. Este es un equipo que utiliza rayos ultravioleta, utiliza una longitud de onda especial de rayos ultravioleta A y B. Y este es manejado por un software, que es un equipo de última tecnología. Entre el dermatólogo y el software vamos calibrando lo que necesita el paciente con relación a su enfermedad. Cada sesión, bueno, se inicia con 40 segundos y en cada sesión va aumentando el tiempo de exposición. El paciente va a entrar a la cabina y esto terminará inclusive con unos 20 minutos. Las citas para acceder al tratamiento con la cabina de fototerapia se las deben obtener mediante el call center, a excepción de casos especiales, pacientes con psoriasis extensa, por ejemplo. Se evita que saque turno por medio del call center, sino que acuda transferido de alguna otra unidad. Para el dermatólogo a cargo del equipo, doctor Javier Encalada, es una adquisición oportuna para acceder a una terapéutica nueva. 15 pacientes semanales ya estarían haciendo uso de la cabina. María Isabel Peña, Telediario. Gracias.